Durante el torneo me sentí segura y fuerte gracias a la preparación que mantuve en enero en La Habana, en la preselección nacional. Y bueno, luego nos incorporamos a la provincia y dio el traste al resultado. Era un resultado que le debía a mi equipo y a mi provincia. Y bueno, súper feliz con este primer lugar. Desde el primer día yo fui con la mentalidad de que el equipo de nosotros iba a ser campeona. Y ese batazo sinceramente me salió, no lo busqué en ningún momento. Me salió, es una Anisley López, un excelente pitcher. Pero bueno, me tocó en ese momento y salió lo que esperábamos.